Juventino Tzultilan, mejor conocido como el CAPI, hizo un llamado a los habitantes de José María Morelos para unirse para protestar contra el funcionario Genaro Antonio Navarro Sánchez, ya que la forma de actuar de este recaudador foráneo es cruel y repugnante. Solo vino a perjudicar a la gente humilde del municipio, que solo busca ganarse la vida. El afectado mencionó que hace poco más de tres meses inició la venta de machacados en su casa para poder vivir, cuando llegó esta persona acompañada de dos notificadores para exigirle el alta en hacienda, cuando sus ventas no dan ni el mínimo para reinvertir. Tzultilan aseguró que las amenazas llegaron a tal extremo que si no se daba el alta el mismo día, le aplicarían una multa hasta de 22 salarios mínimos, por lo que prefirió cerrar su negocio, al igual que lo han hecho otros microempresarios. Las multas por no contar con el alta de hacienda van desde 2.500 pesos hasta 5.000, eso para pequeños negocios. Y esta es una de las razones por las que cada día se ven menos negocios en el mal llamado granero del Estado. ¡Gracias!